Cientos de niños de la comunidad de Correa, pertenecientes al municipio de Oluta, Veracruz, recibieron la sorpresa de parte de la señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal, al celebrar el Día de Reyes entregándose bonitos juguetes que fueron otorgados por el gobierno municipal presidido por el alcalde Jesús Manuel Gardusa Salcedo, que como cada año conmemora esta tradicional fecha. Le damos gracias a Dios y a ellos también que participan siempre con nosotros, siempre han estado, cada año han venido y les traen buenos juguetes a los niños, la verdad estamos agradecidos. Que sigamos así, que nuestro presidente del DIF y de acuerdo con el presidente municipal, pues, que sí se acuerdan acá de Correa. Darles las gracias al ayuntamiento y al presidente y a la presidenta del DIF y a sus colaboradores, te damos muchas gracias porque, pues, la verdad, los niños se divirtieron hoy este día y, pues, la ley Dios quiera que para el siguiente año, pues, sigamos conviviendo con ellos. El festejo continuó en la comunidad de Tenejapan, donde más chiquitines esperaban, con mucha ilusión, el recibir un juguete. Bueno, lo importante es, pues, no olvidar a las comunidades, ¿no?, principalmente a los niños, porque, pues, ellos tienen la ilusión de que los reyes lleguen, entonces siempre están esperanzados en que las autoridades les traigan, porque, bueno, las autoridades somos los reyes magos que venimos aquí, ¿no?, a dejarle a los niños y ellos, pues, si ya ves, con la ilusión están esperando, ¿no?, que llegue este día. 800 niños que hasta este momento hemos estado llevándoles la alegría, ¿no?, a su hogar. Y para cerrar este Día de Reyes, en la comunidad de Encinal, pertenecientes al municipio de Tezistepec, dieron por concluido este festejo de Día de Reyes, donde llevaron alegría a cientos de niños. Para TVS Noticias, TVSureste.com